Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Chevrolet presentó en nuestro país su SUV Premium, la nueva Equinox. El vehículo que llega para competir en el difícil segmento de las SUVC, que cuenta con modelos de fuste como Volkswagen Taos, Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Citroën C5 Aircross y Peugeot 3008, entre otros. La Equinox siempre se ha destacado de sus principales rivales por varios factores. Uno de ellos es su mayor tamaño, más confort para los pasajeros y más espacio para el equipaje. El equipo de seguridad es otro diferencial, así como la excelente maniobrabilidad y el motor turbo, que combina alto rendimiento con eficiencia energética. Esta camioneta marca una evolución en su diseño y en conectividad. Además del aspecto renovado y del contenido tecnológico aún más amplio, el producto suma la versión RS, pensada para el consumidor que busca un modelo más deportivo. Los faros, la parrilla, el paragolpes, las llantas y las luces se han renovado completamente siguiendo el trazado del SUV global de Chevrolet, combinando líneas más fluidas para reforzar la sofisticación y al mismo tiempo acentuar el dinamismo del vehículo. En la cabina, los cambios en el revestimiento de los asientos y la consola otorgan refinamiento. La computadora de a bordo ofrece nuevos diseños digitales y la central multimedia MyLink ofrece nuevas funciones. En cuanto a conectividad, ahora ofrece actualizaciones remotas de sus sistemas MyChevrolet App de nueva generación MyLink con proyección inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Además, cuenta con Wi-Fi nativo y Spotify, con el conocido sistema OnStar, que es un sistema de avanzada que brinda asistencia personalizada en forma permanente para servicios de emergencia y seguridad. Llegan dos versiones que comparten el motor naftero 1.5 litros turbo de 172 caballos y 275 newton metro de torque. Las opciones, en cuanto a la transmisión, es caja manual o caja automática de 6 velocidades. La Premier con tracción integral AWD y la inédita RC son los modelos que se van a presentar. Ambas opciones están muy bien equipadas y ofrecen una amplia variedad de ítems de comodidad y seguridad, como la alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia. Además, cuenta con detección AEB de peatón, alerta de punto ciego con sensor de aproximación repentina, alerta de cruce de tráfico trasero, alerta vibratoria de seguridad en el asiento del conductor y alerta de olvido de personas u objetos en el asiento trasero. Como verán, es un vehículo realmente muy completo que seguramente va a dejar su huella en los coches SVC en la República Argentina. Villa Carlos Paz. Muchos destinos en el mismo lugar.